Del 19 al 31 de diciembre, compra con seguridad y disfruta de la primera feria de monigotes, luces y pirotecnia responsable en la calle Décima y Malecón. Todo lo que necesitas para decorar tu hogar y los explosivos autorizados para celebrar la llegada del nuevo año en un solo sitio, con ambiente festivo y totalmente seguro todos los días. Gobierno Municipal de Quevedo, Comité de Gestión de Riesgos. ¡Vivamos las fiestas responsablemente!